Cuando pienso en Johnny Ventura, pienso en sabor, pienso en gozadera, pienso en el caballo mayor, pienso en el merengue todas las veces que nos hizo bailar. Además, pienso en el patrimonio que la humanidad le regaló la República Dominicana. Y por supuesto, pienso en patacón pisado. Yoli Ventura, ¿qué te parece todo, Xavier? A veces muy lindo, muy lindo. ¿A ti qué te parece? Es emocionante, la verdad. Me tocan lo más profundo del corazón. Las fibras de la emoción realmente me hacen sentir muy feliz.